De Santa María del Oro Del mero tolado de Peña Mucho gusto me presento Yo soy Lorenzo Bandera Siempre me pongo de pie Cuando voy a saludar Deja escuela que yo traigo La que me heredó mi papá Por donde quiera que piso A mí me han de respetar Hace tiempo batallé Pero ahora la paso a gusto Navidad da muchas vueltas Por eso no me preocupo Yo lo adoro como vengan Muy pocas veces me asusto En carreras de caballos También me gusta apostar Y más cuando juegue el moro Seguro voy a ganar Por lo pronto voy indicto Por si buscan a arriesgar Y nos vamos desde Amarillo, Texas Hasta Pueblo de Peña, Durango Caricias para mi esposa Igualmente para mis hijos Mi nietos traigo en la mente Que ellos jamás me olvido Mi chaparra consentida Por la que yo más suspiro Hermana, cuánto te extraño Jamás te podré olvidar Y al más hombre que conozco Sin duda a mi hermano Juan Me ha dolido su partida Ya los quisiera abrazar Se revisa la faldita Y el alma se pone alegre Que me preparen la super Que suene la banda fuerte Para que en el rancho sepan Que Don Lencho está presente ¡Suscríbete al canal!